Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. ¿Qué pasa? Hoy tenemos otra vez a Pepe Aguilar, pero no viene solo. Pepe Aguilar ha tenido un buen recibimiento en mi canal, así que qué mejor que dedicarle una videoreacción con él y con sus hijos. Con Ángela Aguilar y con Leonardo Aguilar. Con la canción La Chancla, el chivo, puño de tierra. Y es que esto siempre es bonito, ver la familia en un espectáculo, se ve muy pocas veces, la verdad, y siempre es agradable. Una familia dándolo todo en el escenario, compartiendo la misma pasión. Así que vamos a ver Pepe Aguilar la otra vez, me gustó mucho su voz, me llegó y vamos a ver si ahora pasa igual. ¿Será así? Lo sabremos en 3. 3, 2, 1, música. ¡Ángela! ¡Águila! No sabía que iba a estar tan pequeña. Es que no me lo esperaba para nada. Ha sido todo una sorpresa. Pues nada, la voy a escuchar cantar ahí desde bien pequeñita a ver cómo lo hace, a ver si consigue sorprenderme. ¡Vamos! A ver, a ver, lo primero es que me he impresionado verla tan pequeña. Es que ni he pensado en el año que he hecho esto. Pero claro, es que en el vídeo que vi, Ángela Aguilar tendría que tener 16 años, creo que me comentasteis. Y aquí, es que a lo mejor aquí han pasado 3 años, pero claro, pegas el estirón, ¿no? En esa época, en la adolescencia. Me ha impresionado verla tan pequeñita y de repente cantar tan bien. Pero muy bien para la edad que tiene. O sea, perfecto. Increíble. Si os digo que me parece que está más tranquila que en el concierto que vi, que eran las presentaciones de algo, que era como algo importante. Y la noté más nerviosa al principio y aquí la veo muy tranquila y muy relajada. No sé si es porque de niña eres menos consciente de la presión o porque está con su padre y con su hermano y se siente muy arropada. Pero sí que la noto más tranquila desde el primer momento. Y para morir, nací, amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, se olvidan. Es que ella ya está haciendo esos cambios de potencia, de algo más suave, más contado, algo más potente. Lleva el ritmo a la perfección todo, todo estupendo. Y metiéndole el vibrato ya a esa corta edad. Mira a su padre. Mira. Ah, está encantado, ¿eh? Pero, ¿cómo mira el padre de Orgulloso? Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es enternecedor. ¿Cómo está sintiendo ver a su hija en el escenario cantar? Mostrando ahí todo lo que le ha enseñado. Buah, qué escena, qué escena. Es que, aparte de cantar, muestran algo más. ¡Ah, y ahora la marcha! Ahora con ustedes, Leonardo Antonio Aguilar. Y ahora su hijo. Claro, a ver, yo... ¿Qué pasa? Que me monto una película, también... No lo pienso mucho. Me monto una película como una fotografía o como dos segundos de imagen. Yo ya me monto la película y me veo Pepe Aguilar con sus hijos y yo pensaba que Pepe Aguilar iba a cantar y luego, pues, sus hijos le iban a acompañar, pero que iba a ser el principal Pepe Aguilar, ¿no? Y ellos, pues, son unas voces. No sé por qué me imaginé eso. Y de repente veo que entra su hija con toda la fuerza, se tira ahí un buen rato cantando y ahora entra su hijo. Y él está, de momento, detrás del escenario observando como padre orgulloso. Esto es estupendo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Barrio de Jesús María Y hay que tropezo en Medín Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Ese es mi hijo! Me gusta dormir en alto... Claro, entra y te mete ya ese voz a ron Se nota que es una voz joven, claro, Pepe, ya te está metiendo ese deje de voz a ron mexicano de hola, estoy aquí, ¿sabes? Ya está ahí. Ya está ahí puesto. Ya lo tiene, ya lo tiene. Yo me voy a correr una juerga en México. Con esta música allá No sé cuándo llegará el día Pero tiene que llegar Os lo garantizo Es otro de mis sueños Yo vengo de esa catecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azoté de los panteras Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Pero es que su hijo Leonardo También apunta maneras También canta bien Si es que aquí todos cantan bien La familia al completo Hay chivos El chivarrado Hijos El chivito Que ya mataron A su padre Pero que Está un hijo De Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo Será el testigo Leonardo Antonio A ver, claro Es que aquí Cuando yo he escuchado Grupos de ska Tienen este ritmo Pero claro Antes de eso Estabais vosotros los mexicanos Con vuestras rancheras Con ese ritmo de bajo Ahí Y la batería también Y eso te da mucho A bailar Y a moverte Cada vez me gusta más Aquí estoy yo Bailando Haciendo el ridículo Delante de la cámara Pero me da igual Porque lo estoy disfrutando Esto hay que disfrutarlo Cantando voy por la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy un alba Sin dueño A mi no me importa nada A mi la vida Es un sueño Como lo saqueado Les han dicho Venir A cantar Aquí junto a papá Como mola Que muestras de cariño Cuanto amor Míralos ahí juntitos Cantando Y encima Todo les sale bien Esto es increíble Me encanta Me encantan Estas escenas Yo ya no sé No se les puede pedir más Fallar en algo No sé Que pasa Que sucede Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Así que también la debo Dice El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto A ver Es que recalco Que es una familia En la que todos cantan bien Una familia de cantantes famosos Que todos cantan bien Que no siempre es así Que a veces canta uno o dos bien Y los demás pues Se medio defienden O son parte de la familia Y la gente les coge cariño Y todo esto Pero Algunos cantan bastante Reguleros Pero el caso de esta familia Es impresionante Y aquí están Desde bien pequeñitos Hay ahí los tres A lo unísono Bien juntos Que cañones familia Que pasada Que guay todo Son niños Pero saben Cuando sus voces Pasan a ser algo secundario Y la voz principal Es la de su padre Saben cuando hacerlo Y me parece estupendo Que ya sepan Hacerlo de esta manera Y no quieran destacar por encima Para aquellos Que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición Política Económica O social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca Se van a morir Los güeyes Para todos esos Pobrecitos Que sepan Que lo único Que se van a llevar Es lo mismo Que todo este público De MTV Unplugged Eso es Bien dicho Que palabras Más bien seleccionadas Me encanta Que Que estas reivindicaciones Se hagan en la música Creo que son necesarias Que al final Todos Somos iguales Una vez estamos ahí Y llegamos a ese lugar Todos somos iguales No hay ninguna Diferencia Ninguna Es lo mismo Que Ángel Aguilar Lo mismo Que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo Que se va a llevar Este güey También Nomás Un puñal De tierra Toma 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 Mensaje final Eso es Eso es Eso es Eso es Me ha encantado Me ha encantado Que gran verdad Que gran verdad Muy bien Hay que vivir Con gusto Y con gusto He escuchado yo Esta canción Interpretada por Tres Artistas Esto que puede tener 6-7 años No lo sé Por ahí más o menos Pues estupendo Reaccionar a la familia Aguilar Fue muy bienvenida En mi canal Y por lo general Me gustan mucho Todos ellos Todo lo que he escuchado De ellos Esta canción Me ha gustado mucho Como ha arrancado Como se ha puesto movidita Como han cantado A los tres Y por supuesto También me ha gustado Ver la compenetración Que tienen Como familia Y como el padre Miraba orgullosos A sus hijos Y como los guiaba Y les daba confianza Y tranquilidad Encima del escenario Creo que es algo Que es muy agradable De transmitir Y no es solo La música Sino El buen rollo familiar Que llevan Y el apoyo Y el amor Que están expresando No solo al cantar Sino como se miran Y como se mueven Así que Encantado De haber Vido reaccionado A esta canción Si os gusta Este tipo de contenido Ya sabéis Una buena suscripción Un buen like Me dejáis En los comentarios Vuestras impresiones Os dejo Por aquí Una recomendación Gracias por aguantarme Gracias por apoyarme Me hace muy feliz Me hace muy feliz Que sigáis viendo Mis vídeos Y yo estoy Orgulloso De vosotros Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao